En el distrito de Barranca Bermeja se llevó a cabo el segundo Consejo de Seguridad con enfoque de género, en el cual las autoridades territoriales han definido cuatro acciones claves para promover la seguridad con perspectiva de género. María Fernanda Artavia, secretaria de la Mujer y la Equidad de Género de Santander, junto con el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach, y la fiscal del Magdalena Medio, Fabiola Wilches, encabezaron estas importantes acciones. Fortalecimiento de la ruta de atención a víctimas de violencia de género. Una de las acciones acordadas consiste en reforzar la ruta de atención a las víctimas de violencia de género. Realizamos la segunda sesión del Consejo de Seguridad con perspectiva de género en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. El objetivo es articular acciones para lograr un Santander libre de violencia y así lograr que nuestras mujeres no sean víctimas de violencia intrafamiliar, violencia de género y prevenir todos los feminicidios. Articulación de Derechos sin Barreras. Se acordó establecer una colaboración entre la Personería, la Procuraduría y la Secretaría de la Mujer, esto bajo la iniciativa Derechos sin Barreras. Esta colaboración busca eliminar obstáculos y garantizar que los derechos de las mujeres sean respetados y protegidos. Aquí es donde tiene que actuar el liderazgo y que gracias a la Secretaría de la Mujer Departamental y a la Gobernación de Santander nos ayudan a que podamos unir las instituciones y poder una respuesta que sea efectiva y de la contundencia que se necesita para frenar la violencia hacia las mujeres. Estrategia Santander Libre de Violencias. La Fiscalía se comprometió a articular la Estrategia Santander Libre de Violencias. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir y prevenir la violencia de género en la región del Magdalena Medio. Con la articulación de otras instituciones en aras de poder atender la violencia de la mujer, niña y niñas y adolescentes. Hemos hecho un trabajo importante y por eso estamos en un 83.6% en avance de escadecimiento, en los deditos de violencia intrafamiliar y en igual sentido un 64.6% en los deditos de violencia sexual. Jornadas de En Santander se concilia, donde la Policía de Santander y la Policía del Magdalena Medio llevarán a cabo estas jornadas con el propósito de promover la conciliación y la resolución pacífica de los conflictos.